Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristina Benjó, que soy profesora en la Universidad de Valencia en el Departamento de Sociología y Antropología Social. Vamos a seguir con el MOOC, cómo elaborar un trabajo académico. En este caso, vamos a ir al módulo 3, lección 2. Venimos de la lección 1, donde hemos visto las bases de datos de bibliografía. Espero que ese vídeo os haya resultado de interés. En este caso, vamos a hablar de las fuentes estadísticas. Es muy importante que hablemos de las fuentes estadísticas porque éstas nos dan sustento al objetivo del trabajo. Si no la sabemos seleccionar bien, podemos tener problemas a la hora de describir nuestro objeto de investigación. Es por ello que es muy importante seleccionar la fuente. Hay que seleccionar la fuente de acuerdo a unos parámetros muy claros, es decir, que sea fiable y que esté vinculada con un organismo que nos dé estos resultados adecuados. Es mejor no googlear. Esto lo hemos repetido en algunas ocasiones porque al buscar en internet nos podemos perder en un mar de información. Es por ello que necesitamos saber dónde está esa fuente y si el dato que estamos buscando está localizable. En ocasiones queremos buscar un dato pero éste no existe. Por lo tanto, debemos de conocer muy bien las fuentes estadísticas para nuestro trabajo. Esto, junto al marco teórico, que lo veremos más adelante, es fundamental a la hora de poder realizar un correcto trabajo académico. Es muy importante cuando trabajamos con fuentes de datos estadísticas tener en cuenta que hay una limitación. Con ello nos estamos refiriendo al secreto estadístico. ¿Qué es el secreto estadístico? Bueno, está delimitado por el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué significa? Algunas profesiones están vinculadas con el secreto profesional. Los estadísticos y las estadísticas son unas de ellas. Por lo tanto, por mucho que nosotros queramos encontrar un dato, no vamos a poder acceder a ellos si esto vulnera la confidencialidad de la persona que ha respondido a esa encuesta o a esa fuente. Es por ello que lo tenemos que tener muy en cuenta cuando vayamos a buscar datos. ¿Qué es una fuente estadística? Bueno, en principio las bases de datos son oficiales. Las que vamos a trabajar son oficiales. En los materiales complementarios vais a disponer de una fuente de una lista más extensa que ahora solo vamos a pasar a comentar. Es muy importante que primero focalicemos el dato que vamos a buscar para después seleccionar la fuente donde trabajamos. Por ejemplo, si vamos a buscar los datos del paro de un municipio, no vamos a ir al Instituto Nacional de Estadística, sino que es mejor y más importante ir directamente al centro de estadística de esa comunidad autónoma. Todas las comunidades autónomas tienen centros de investigación estadística que no son directamente como sucursales del INE, sino que tienen en cierta medida su propia lógica de funcionamiento. Bien, es cierto que están interrelacionados y que la mayor parte de la información que encontramos en los institutos regionales se encuentran también en el Instituto Nacional de Estadística, con la excepción de los datos municipales, que en ocasiones son muy importantes para nuestra investigación. Veamos qué tipos de fuentes estadísticas podemos encontrar. Hay muchas formas de clasificarlas. En este caso, yo he hecho una clasificación en dos parámetros. Por un lado, territoriales. Las fuentes de estadística o las fuentes de datos oficiales responden a diferentes niveles de desagregación territorial. En el más alto escalafón vamos a poner las internacionales. Por ejemplo, el Banco Mundial, la ONU u otro tipo de organizaciones que generan fuentes de información que son muy útiles para nuestros trabajos. En el nivel supranacional encontramos el Eurostat. ¿El Eurostat qué es? Es el organismo de estadística pública de la Unión Europea. Se compone de un acervo estadístico a la cual se adhieren los estados miembros, pero también otros países que se encuentran relacionados con él. En el Eurostat vamos a encontrar los datos de los países, además, desagregados por nivel territorial y podemos encontrar datos de la Europa de los 27 o 28 según los componentes de ese momento. En el nivel nacional, cada estado tiene su propio instituto o oficina de estadística. En el caso de España tenemos el Instituto Nacional de Estadística, donde se recogen los datos de estadística pública. Hay algunos que son elaborados y otros que vienen de registros oficiales. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Hay datos que vienen de registros y otros que vienen de encuesta. Por último, tenemos los institutos de estadística autonómicos. En el caso español, como hemos comentado ya hace un momento, y en el escalafón más bajo, algunas ciudades o algunos municipios tienen sus propias oficinas estadísticas. Esta desagregación territorial es muy importante porque va a marcar el tipo de fuente a la que yo voy a recurrir para delimitar mis datos oficiales. Pero hay otra forma de clasificarla. Bueno, esta clasificación en realidad puede responder a varios parámetros y es una que yo propongo. Tenemos por temas. Por ejemplo, podemos organizar la estadística según el grado por datos educativos. ¿Dónde iremos a buscar los datos educativos? Los diferentes ministerios también tienen sus oficinas de estadística. Entonces, los datos de educación los buscaremos en el Ministerio de Educación. Los datos de justicia iremos al Ministerio de Justicia y así sucesivamente. El Instituto Nacional de Estadística, en el caso español, recoge muchos de ellos, pero en ocasiones nos deriva a la fuente primigenia, que en este caso serían los ministerios. También el Consejo General del Poder Judicial, que citaremos en otro vídeo, también tiene su propia estadística y recoge incluso información muy interesante para nuestro trabajo. Muchas gracias. Espero que esta lección os haya sido de utilidad. En la siguiente vamos a ver otro tipo de fuentes para el desarrollo de los trabajos en ciencias sociales, porque no todas se agotan con los institutos de estadística. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente lección.